Entonces, vamos. React vs Angular. La idea es la siguiente. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta para un proyecto u otro? Y te voy a agregar algo más. Te voy a agregar también vs Vue, si te parece bien. Para hacer una reflexión, porque es el triple effect que todo el mundo utiliza. Pero también, es más, voy a utilizar vs Astro. Entonces, acá para esto tenés que pensar lo siguiente. ¿Por qué los separé? Los separé por varias razones. Porque mucha gente lo que dice es Y bueno, mirá, lo que vamos a hacer es Y si vas a utilizar React, entonces eso es porque Nada, porque React es para todo. No, no es para todo. React, totalmente lo contrario. Es más, cada día es menos. Para mí, React no me está gustando para nada. Se vienen cosas que ya, la verdad, hay mucho mejores que React. Está muy sobrevalorado. Y odien men, si no les gusta. Pero es así. Para mí está muy sobrevalorado. Y más, está tan sobrevalorado que la gente ahora sabe lo que hace. Usa Next.js. No usa React. Usa Next.js. Obviamente utiliza React por abajo. Pero también, necesitas React.js todo el tiempo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Directamente en vez de React, voy a poner Next.js. Entonces, ¿cuándo necesitas Next.js? ¿Cuándo necesitas SEO? La verdad, necesitas un buen SEO. Necesitas algo que te represente. ¿No? Si necesitas SEO es porque tu aplicación, tu app es pública. No hay otra. ¿Sí? Necesitas que tu aplicación esté pública. ¿Y por qué necesitas que tu aplicación esté pública? Porque, justamente, tiene un cara del público. Una clásica. Por ejemplo, venta tipo Amazon. ¿No? Una e-commerce. ¿Qué es una aplicación? Que tiene todas las características de una aplicación privada, pero a la vez, tiene un cara del público. ¿Y qué utiliza esto por detrás? Y esto por detrás, para poder dar el SEO, en este caso, hace los Server Components. ¿No? Que son componentes que están servidos desde el servidor. Server da el render. Perdón, hace el render. Sí. Hace render y devuelve el HTML al front. El problema de esto, que una vez que se le da el frontend, el frontend otra vez re-renderiza todo dos veces. ¿Sí? Entonces, renderiza una vez el HTML pelado. Después, viene el JavaScript y vuelve a renderizar el HTML, pero esta vez con el JavaScript. Y eso es muy tedioso, muy pesado. Y cada día está más complicado el asunto. Por eso hay soluciones, como por ejemplo, QuickJS. ¿Bien? O Astro. O tal. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que pensar a nivel técnico. Pero hay otro nivel, que es el nivel cultural, también. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel cultural? Tu team, ¿se compone por gente junior? ¿Solamente gente junior? ¿Bien? ¿Se compone por gente junior? Si es así, la siguiente pregunta que tenés que hacer es, ¿tenés un senior? Si tenés un senior que pueda guiar al equipo junior, está bien. ¿Por qué? Porque tanto Next.js... Bueno, Next.js no tanto ahora por el tema que hay mucha documentación y ya hay guías. Pero si vos usas React Manila, tenés que tener alguien que te lo lidere. Porque React Manila puede ser, literalmente, un licuado de código. ¿Sí? Ahí. Y acá vienen las problemáticas, ¿no? Problemáticas. Para una solución, hay mil respuestas. ¿Sí? Hay mil... Perdón, para un problema. Perdón, perdón, perdón. Hay mil respuestas diferentes. Hay mil soluciones. Entonces, tiene que haber un senior que te oriente, que te diga, mirá, esta es la forma correcta para hacerlo en cuanto a este problema. Hay mil librerías, ¿sí? Hay que saber qué librerías utilizar, siempre y cuando estemos hablando acá ya de React, ¿sí? La verdad. Esto vamos a ponerlo así, de React. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con todo esto. Hay que tener un equipo que lo sepa utilizar y que lo sepa optimizar. Después, ahora viene el tema de Angular. Que ya saben, yo soy Google Developer, pero eso no me quita que yo pueda hablar mal, ¿eh? Entonces, Angular. Acá, robustez. Siempre me sale mal escribir robustez. Robustez. Estructura. Bien. Requerimientos. Bien definidos. Ojo esto, ¿eh? Todo lo que estoy escribiendo. Ojo. Ahora, ya podés meter SEO. Siempre y cuando... Ahí viene el otro problema, ya lo vamos a ver. Bien. Última versión. Si utilizas la última versión de Angular, perdón. O podés utilizar la última versión de Angular, vas a tener buen SEO. Está genial. Bien. Aplicación privada. A menos que sea la última versión. Y ahí sí, podés también pública. Bien. Ojito. Después, ¿qué otra cosa más? A ver, déjeme pensar. ¿En qué otra cosa Angular va bien? Pa, 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 pa. No. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces, hasta ahí está todo perfecto. Y después, ahora de vuelta, viene la parte cultural. En la parte cultural. Cultural, perdón. Bien. Cliente. ¿Acepta la última versión? Si acepta la última versión, genial. Podemos utilizar todo lo que vimos acá. El SEO. Bien. Porque, de vuelta, tiene Service Eye Rendering ahora Angular 17. Es una bomba. Está impresionante. Bien. Anda impresionante. Sí. Desde Angular 14 que tiene SEO. Pero tiene un SEO pedorro. Tiene un SEO malísimo. Porque antes, lo que utilizaba Angular era Angular Universal. Que ni Dios quiere usar Angular Universal. Es asquerosísimo. Es repugnante. Es como si yo te dijera que quiere usar Protactor para hacer un end-to-end. Ya no se usa más. Es más, lo sacaron de Angular. Ahora Angular, en las últimas versiones, tiene un sistema totalmente integrado a la aplicación con Service Eye Rendering. Es una locura. Ahora sí está buenísimo. Antes, es una asquerosidad. Antes, es una asquerosidad. Entonces, empezamos. ¿Acepta la última versión? Buenísimo. Otra cosa. Tu equipo. Tiene experiencia con Angular. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque Angular, gente hermosa, una curva de aprendizaje muy jodida. Igualmente, ahora se aclimatizó todo. La verdad, última versión de Angular está buenísima. Es muy rápida. La documentación ahora de la página está increíble. Es otra cosa. Angular 17 no es lo mismo que Angular 14. ¿Sí? Hasta Angular 14, Angular está muy atrás. Muy atrás. Entonces, la verdad, es como que yo tendría que acá poner estos Angular 14 y Angular 17. Son cosas totalmente diferentes que impactan diferente. Pero la última versión de Angular es Dios. Así nomás se los digo. Es Dios. Y la documentación es rápida de leer. Es rápida de aprender. Hay muchas cositas. Bien. Y ahora viene el otro tema. Bien. ¿Tenés un problema? ¿Cuántas soluciones hay? Una. ¿Por qué hay una solución? Porque existe. Y acá viene la parte más linda que siempre me gusta decir. La Angular Way. La forma de Angular de hacer las cosas. En resumen, anda a la documentación y lee. Y es por eso que, si yo te digo. ¿Tu equipo tiene experiencia con Angular? Bien. ¿Tenés tiempo? Si tenés tiempo, está genial. ¿Por qué? Porque no importa que sean juniors. No importa que sean semi-seniors. No importa lo que sean. Existe el Angular Way. Te metes en la documentación y sal andando. Bien. Sal andando. Cualquier cosa que tú hagas, sal andando. Y bien. Porque tenés una guía para hacer las cosas. Preguntás a con esta CoverFlow. Esta es la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque es la Angular Way, te van a decir. Y eso es porque Angular se basa mucho en la comunidad. No como otros que esperaron 18 versiones para sacar el Use Mimo y todas esas cosas que nadie quiere utilizar. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Y después tenemos View. Y lo voy a hacer muy corta. Muy corta. View lo que tiene es... ¿Dónde está? Acá. Ahora sí. Es un híbrido entre React y Angular. La verdad, ¿eh? Es un híbrido entre React y Angular. ¿Y por qué? Porque tiene flexibilidad de React más lo que sería la estructura de Angular. ¿Por qué? Porque sigue con el esquema de componentes y tal de React. ¿Sí? El tema de componentes. Y después a eso se le suma lo que sería el tema de las directivas. Que las directivas de Angular son una alternativa a tener que escribir las cosas en JSX o TSX como hacemos en React. ¿Bien? Es un híbrido. Y esto lo voy a resumir muy rápido. Hay gente que me va a odiar. Realmente. Hay gente que me va a odiar. Y es que a mí no me gusta View. La verdad. No me gusta. No, no. Me parece que ahí... ¿Cómo lo puedo decir? Porque todos me van a querer funar. Pero es que tengo una razón. ¿Bien? Es que tengo una razón. Y la razón es esta. Es que yo creo que View trata de hacer muchas cosas. Y las cosas que se especifica las hace bien. Y las otras cosas es como que se nota que está hecho al tirón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos querés Angular. ¿Por qué? Porque tiene una flor de estructura. Está impresionante. Ya está. Querés React y porque tenés una super flexibilidad que tenés que hacer. Tenés los requerimientos que son muy cambiantes. Entonces es rápido ir, tocar, tener un tuntún, arreglar y ya está. En Angular es más jodido. ¿Por qué? Porque es muy borrágico. Para hacer un componente tenés que hacer un montón de cosas. Antes tenías que hacer módulos. Por eso les digo. Antes era otra cosa. Es otro Angular de ahora. ¿Bien? Pero tenías que hacer módulos que esto, que el otro. Y la versión actual de Angular sigue iterando. Se sigue mejorando para hacer que ahora los componentes sean cada vez más liviano. La carga de crear un componente con menos dependencias y todo. Pero sigue siendo mucho más tedioso que la de React. Entonces, si vos tenés muy buenos requerimientos, bien definidos, genial con Angular. Porque Angular te va a dar una estructura fantástica. Que te va a ayudar y te va a llevar de la manito a lo que vos querés lograr. ¿Bien? Y Vue quiere hacer las dos cosas y no le sale tan bien. La verdad es esa. Para mí no le sale tan bien y está un poco atrás ya. ¿Bien? Esa es la realidad. Ahora tenés Nuxt, por ejemplo. Nuxt es como un mix, ¿no? Es como Next.js, pero con Vue. Y yo lo estuve probando. Y la verdad, yo hice un, si quieren, ve a long. Bueno, por ahí hay algo que hice mal o no sé. Pero hice un hackatón, por así decirlo. Hice un framework Battle Royale, se llama. Y este framework Battle Royale, ¿de qué iba? De que yo iba a hacer exactamente la misma aplicación en todos los frameworks del momento. Incluido Quick, Vue, que era Nuxt en ese momento. SvelteKit. Lo hice también con, obviamente, Angular en su última versión en su momento. Lo hice también con React. Lo hice con Next.js, etc. Y tenía una característica que tenía que aprender el framework en el momento. ¿Sí? Literal. Me daba una hora solamente. Y en una hora, con lo que había en la documentación, tenía que ir a hacer la aplicación. O sea, que me daba una hora para aprender todo. Nuxt. Horrible la experiencia. No me gustó para nada. En serio, ¿eh? No me gustó. Entonces, si ustedes me dicen, ¿cuándo usaría Vue? Vue hice en Asia. O sea, literalmente, en Asia es Dios. Todo el mundo usa Vue. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero acá no me gusta. O sea, no. Es como que para eso hay otras alternativas. ¿Sí? Hay otras alternativas. De la misma manera que viene lo de Next. Ahí viene el tema de Next. Existe Astro. Entonces, para un buen SEO, que me gusta, que está genial. Para un buen SEO, voy a usar Astro. ¿Sí? Literal, ¿eh? Me encanta. O sea, Astro es Dios para el SEO. Uy, ahí está. Esa es mi idea. Y no hay con qué darle. Está genial. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo Next.js, que a mí no me gusta, que es el tema de hacerte obligado, ¿no? Te cierra la nariz hasta que abras la boca, porque tenés que respirar, entonces abrí la boca para respirar. ¿Y qué hace? Te clava con una cuchara 4.000 kilos de server components. Y no me gusta a mí eso. Hay formas mejores para mí. Por ejemplo, Astro toma la iniciativa de no JavaScript, ¿no? Trata de que todo sea sin JavaScript. Utiliza lo que son las Astro Islands para poder hacer separación de módulos bien isolated, que se van cargando a medida que se van necesitando. Y que esas islas, como las llaman, pueden ser cualquier cosa. Pueden ser React. Pueden ser Vue. Vamos a ponerlo así. Pueden ser Vue. Pueden ser Angular. Pueden ser lo que quieras. ¿Bien? Y eso me parece una locura. Eso sí que está bueno. Esto sí que está bueno. Entonces, no usas JavaScript porque no necesitas. Porque tu contenido es un poco más estático y tal. Y cuando no necesitas, le metes React y Angular Vue. Pero ahí viene el otro tema. Y es que salida laboral es muy poca. Muy poca, realmente. Muy poca salida laboral por ahora. Y después otra de las cosas que tiene, que me gusta mucho. Tengo videos de todo, ¿eh? Ahora les explico todo. Tengo videos de SEO, pero sí. Espectacular. Y ahora paso la playlist de esto. Porque fue una playlist larga, ¿eh? Estaba bastante buena. Entonces, salida laboral. Muy poca de astro. Otra de las cosas que tiene, que a mí, medio a medio, es el tema de, bueno, contenido dinámico. Entonces, si vos tenés contenido estático, está mejor. Sí, ya sé que la documentación es más gente. Bueno, lo vamos a ver ya mismo. Yo voy a cerrar, a salir acá. Un segundito. Vengo acá. Quiero que vean esto. Voy a ir a la página de Astro. Bien. Acá la tenemos. Y quiero que vean lo que dice. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? El framework web para contenidos. Sí, perdón. Para websites que son dirigidas por su contenido. ¿Ven? Por su contenido. Content-driven. ¿Qué son los content-driven? Tipo contenido estático. ¿Qué es para mostrar cosas? ¿Ven? Fetch data. Perdón. Fetch data. Fetch data from your CMS or work locally with type safe markdown and MDX APIs. En resumen, está hecho para trabajar con CMS y cosas por el estilo. Pero obviamente se puede utilizar con lo que quieran. ¿Sí? Realmente. Podés hacer una aplicación ultra dinámica con Astro. Pero ellos lo venden. Que es para contenido estático. Y miren lo que es esto. La verdad. Es una locura. Pero viene justamente con esto. ¿Bien? De que Astro en verdad está hecho para contenido estático. ¿Sí? Esa es la realidad. Mirá. Why Astro? Y si yo vengo acá. De vuelta. Content-driven website. ¿Y qué te explica? Y blog. Marketing. Tipo un e-commerce. ¿Bien? Entonces. Está genial. Pero de vuelta. Ellos lo dibujan de esa manera. Y está como hecho para eso. Para que. Bueno. Tratemos de que no tenga JavaScript. Porque no lo necesitabas. Porque tu aplicación es bastante sencilla. Y bastante estática. ¿Bien? Y después por el otro lado. Si vos necesitabas más. Te mete React. Y te mete este. Y te mete el otro. Y ahí ya perdiste esa agilidad que tenías. Entonces es como que en parte de tu aplicación va rápido. Y después cuando te cargas estos módulos. Está bien. Son más isolates. Son más chiquititos. Pero también. ¿Sí? Y tiene una arquitectura también que es jodida. Un poco entre comunicar las diferentes islas. Hay cositas. ¿Eh? Ojo. Ojo. ¿Bien? ¿Ves? Ojo con esto. Lo ves de vuelta. Para contenido estático me parece muy bien. Obviamente. Para contenido dinámico también. Y vamos a poner. Si les parece bien. Con límites. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Qué tipo de aplicación voy a hacer ahora yo? Y la aplicación que yo voy a hacer ahora. Espera. ¿Qué es de múltiples? Ah. Tienes razón. Tienes razón. Sorry. Sorry. Eh. Sí. Este sería el primero. Bien. La aplicación que yo estoy haciendo ahora para mi startup. Es literalmente una aplicación de astro. Pero la aplicación de astro que yo estoy haciendo. Es una aplicación ultra estática. Va a ser un newsletter. O sea. Va a ser. Eh. Como una landing page. Para que la gente se suscriba a mi newsletter. ¿Sí? Es así de sencillo. Esa será la idea. No. No quiero ir más allá de eso. Si quisiera hacer algo un poco más jodido. Iría tipo un spell kit. Me gusta mucho. O con un quick. Quick. Está fantástico. Quick es la solución a todos los problemas que se están haciendo acá. Y es tan buena la solución que tiene. Que Angular. En la última versión. Va a meter Resumability. Que no sé si lo saben lo que es. Pero Resumability es una solución. Para poder hacer las aplicaciones. De manera que el servidor. Te va a dar lo que es el. El. El componente. Como lo venimos haciendo. Pero esta vez. No hace ese doble render que yo les dije. ¿Sí? Mirá. Si yo les digo. Gente hermosa. Yo tengo. Eh. ¿Cómo es el proceso de renderizado de un server component? El proceso es el siguiente. Lo primero que va a hacer es. El HTML. Se lo vamos a. Mandar. ¿Sí? Del componente. A lo que es el browser. Entonces. De vuelta. Viene el HTML. Tuki. 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 El HTML. Lo va a tomar el browser. El browser. Va a tener un tiempo. Muy rápido de renderizado. Pero. No de interacción. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Es un HTML pelado. Y si esto tenía JavaScript. No existe. ¿Sí? No tiene JavaScript esto. No tiene nada. Literal. Entonces. Ahí. Es cuando surge. La hidratación. ¿Y qué es la hidratación? Es que ahora. Otra vez. Se va a mandar el JavaScript. Entonces. Ahora se va a volver a renderizar. Pero este renderizado. Se va a realizar. ¿Qué cosa? Con HTML. Más el JavaScript. Bien. Y esto. Es. A lo que se le llama. El famoso. Asqueroso. Overhead. De JavaScript. Segundo entendido. El overhead de JavaScript. Entonces. ¿Qué dice resumability? Yo directamente. Te voy a mandar. Un HTML. Y te voy a mandar. Un JSON. Bien. Y ese JSON. Adentro va a contener. Los métodos en JavaScript. Y solamente. Cuando el usuario. Accione. Sobre. El HTML. Voy a ir. Y voy a transformar. El método. Que está. En el JSON. ¿En qué? En JavaScript. Bien. Va a ser esta transformación. Entonces. Es rápido. Es rápido. Es rápido de accionar. Y funciona todo. Pero todavía está verde. Ojo. Nos vemos. Choo. Choo. Choo.